La reina Leticia es un misterio para millones de españoles, algunos la aman, otros no tanto, pero para dar a conocer algunos de sus secretos han aparecido empleados del Palacio de Zarzuela. Según los empleados de la consorte española, ella es de aquellas que echan miradas fulminantes al servicio, a pesar de las cámaras, y no teme causar revuelo con sus críticas. El servicio de cocina reveló que la soberana siempre ha sido una mujer muy seria y de pocas palabras, pero de gran corazón, y que ha dado un vuelco a su vida desde que pisó. La madre de Leonor y Sofía vive con un maquillaje marcado, pero nunca fue precisamente el estilo que ella buscaba cuando trabajaba en televisión española. Atrás en el tiempo quedaron los tiempos donde la conductora de TVE usaba rímel abundante en las pestañas y un poco de brillo en los labios, nada más. Pero, según cuentan los allegados de la familia real, cuando la esposa del rey Felipe llegó al Palacio le preguntó uno por uno al personal cuál era su función dentro del Palacio y cuánto tiempo llevaban allí. La consorte española tiene una obsesión por vigilar a los empleados de Zarzuela, algo que ha hecho público en más de una vez su crítico masacérrimo, Jaime Peña Fiel. La alimentación de Leticia siempre ha sido muy saludable. Los empleados revelaron que un día abrió la puerta de la cocina y entró a hablar Ramón Freysa, un chef que posee dos estrellas Michelin, quien confesó que le dijo, no permite procesados ni fritos ni refrescos.